Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Bien, este es el segundo video que grabo aquí, ahorita que ando de vacaciones, entonces van a ser tres, tres que voy a grabar, este es el segundo. Entonces traigo para ustedes, como se habrán dado cuenta en el título, leer o no leer, descansa en paz, de John Atvide Linsvis, o como sea que se pronuncie su nombre, este escritor sueco, de el cual vi muchas, bueno, las pocas reseñas que hay aquí en YouTube acerca de este libro y de las que encontré en Google, entonces con eso fue suficiente para que me entrara la curiosidad con referente a este libro. Y pues me animé a comprar este y déjame entrar los dos, entonces, pero ahorita de vacaciones el que me decidí a traer y leer fue este, Descanse en Paz. Y pues debo decir que lo leí muy rápido, son aproximadamente más de 370 páginas, entonces no es muy extenso. Pero pues bueno, antes de que les pase a decir si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué trata Descansa en Paz. Así que, empecemos. Todo básicamente ocurre en Estocolmo, en Suecia, un día en una inusual ola de calor, de repente los aparatos comienzan a fallar porque no se pueden apagar, aquí lo manejan que es como que un cortocircuito pero al revés. Entonces, si prenden la luz ya no la pueden apagar, si prenden la tele ya no la pueden apagar y tampoco la pueden desenchufar con facilidad porque les da una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, empiezan a ocurrir estos eventos muy extraños y el calor es insoportable y todas las personas presentan el mismo síntoma que es un fuerte dolor de cabeza, ¿no? Entonces las personas empiezan a estar irritables. Es algo muy inusual y en medio de este hecho, pues, atmosférico, por así decirlo, no sé, nos van a presentar a tres familias. En este caso, los primeros es David, su esposa Eva y Magnus. Este, David o David o como quieran decirle, es un cómico, él se va a presentar en un, en uno, va a dar una función en uno de su show, parece que es como un tipo bar donde se presenta. Mientras su esposa Eva va a realizar unas cosas, entonces sale y su hijo se queda también, no sé si se queda encargado con sus abuelos, me parece. Entonces, esta es la primera familia. La segunda familia son Maler, que es un abuelo que es periodista, su hija Ana y el pequeño Elías, que lleva lamentablemente dos meses de haber fallecido. Y los, y los terceros, la tercera familia son Elby y su nieta Flora. Elby es una anciana con una habilidad que se podría decir que tienen como que un sexto sentido y su nieta Flora también. Flora te la presenta como la típica chica adolescente rebelde que su familia no entiende. La típica Eva, ¿no? Es un personaje que, bueno, antes de pasar a decir otras cosas, centrémonos en lo principal. Entonces, y por eso es que se entiende muy bien con su abuela, porque su abuela le platica que ella también siempre ha tenido esa habilidad, ¿no? Como que presiente, tienen algo, una habilidad extraña las dos. Y entonces esta de Elby perdió a su esposo también hace como un mes, ¿no? Falleció pero ya por vejez, muerte natural. Y entonces son esas las historias que nos van a presentar, son estas tres familias. A continuación también otra cosa que vamos a ver es que va a ocurrir un momento en el que, en el que, eso que les digo de que el dolor de cabeza que experimentan las personas, el calor, la electricidad y una especie de ruido se va a poner, se va a intensificar más hasta un punto en el que van a sentir que hasta van a morir de la intensidad de este fenómeno, ¿no? Pero de repente todo, así como empezó, todo termina. O sea, es muy rápido, muy rápido. Ya de repente ya no se siente tanto calor, ya de repente ya la electricidad ya funciona bien, el dolor de cabeza desaparece en todos ellos. Pero este fenómeno extraño trae algo que sorprende al mundo y solamente ocurre en Estocolmo, aquí en esta parte. Y lo cual consiste en que se despiertan los muertos. Los muertos despiertan, pero solamente aquellos que no tengan más de tres meses. Todos aquellos que tienen más tiempo no regresan a la vida. Y los que mueren después de ese lapso no vuelven tampoco. Son solamente aquellos que, son solamente se despiertan aquellos en los que ocurrió este fenómeno solamente. Y nada más, ya son los que terminan contando que son más de dos mil personas las que terminan regresando a la vida. Pero estas personas, la mayoría estaban enterradas, entonces tienen que ir a los cementerios para desenterrarlas. Se dan cuenta de que presentan putrefacción, son cuerpos que estaban descomponiendo o que regresaron a la vida. Los típicos zombies que nos presentan en las películas. Solamente que estos muertos no regresan con sed de matar y de comer y sin conciencia. No pueden hablar, no están muy conscientes de lo que hacen, solamente quieren regresar a sus casas. Es lo único que quieren hacer. Entonces, vamos a ir viendo cómo afecta estos que los muertos regresan a estas tres familias. En el caso de David, Eva y Magnus les afecta. Y no es un spoiler porque es de lo primero que se menciona. Y de lo cual, para que vean qué es lo que va a continuar con la historia. En esta familia, Eva sufre un accidente. Eva, mientras iba conduciendo, choca con un alce. El cual se le estampa del lado donde ella venía manejando y la termina destrozando. Le destroza la parte del cráneo y algo le provoca del carro, algo que le termina atravesando el pecho. Entonces, le deja el descubierto aquí. La noticia a David le llega durante esta pasando este fenómeno del calor. Entonces, va a ver a su esposa. La policía lo va a buscar. Llega a emergencias. Y le dicen que su esposa murió. Acaba de morir. Entonces, cuando ocurre este evento de los muertos, Eva apenas tiene media hora de haber muerto. Lo que la convierte en la red y viva, porque así es como los terminan nombrando, la red y viva que lleva menos tiempo de haber fallecido. Y que regresó a la vida. Y entonces, podrán ver lo que termina pasando a continuación. Porque en ese momento, David se siente devastado porque dice, mi vida terminó. Mi esposa, porque se quieren, se quieren mucho. Ella murió. Dice, ¿cómo le voy a decir a su hijo? Su hijo, creo que tiene cinco años. Es un pequeñito. Dice, ¿cómo se lo voy a decir a mi hijo? Entonces, vas a ir viendo cómo se va a enfrentar este hombre a esa triste realidad. Los siguientes, a Maler y Ana, a la forma en que les afecta la noticia, es que Maler es periodista. Ellos están sufriendo por el duelo que aún llevan de haber perdido al nieto. En este caso, el nieto de Maler y el hijo de su hija, Ana. Él está cuidando a su hija porque su hija está muy deprimida. No quiere comer. Él se encarga casi de darle de comer en la boca porque la mujer está sufriendo. Entonces, él es periodista pero ya está retirado. Un amigo le habla por teléfono, que es un policía que es el que le daba noticias, le avisaba sobre eventos y a cambio le pagaba. Entonces, le habla y le dice, ¿sabes que te tengo una noticia que no vas a creerte? Él le dice que no le interesa porque ya después de lo de su nieto no quiere saber nada de eso. Pero el hombre le termina diciendo, los muertos acaban de despertar. Y él escucha y no lo puede creer, ¿no? Pero el policía está en amor y entonces escucha ruidos de personas como que peleando con otras, ¿no? Y decide ir para comprobar que todo es cierto y lo comprueba. Entonces, ¿de qué manera le afecta? Que como les digo, el nieto de este señor lleva solamente dos meses de muerte y solamente se regresan a la vida los que llevan tres, máximo tres. Entonces, el señor decide que debe de ir cuanto antes al cementerio a sacar a su nieto y logra sacarlo. Y obviamente el nieto está con vida de alguna forma, ¿no? Solamente que presenta los mismos rasgos que una persona que fue sepultada, ¿no? Ya los rasgos de descomposición, que el vientre inflado, la nariz negra, los labios negros, un agujero en el oído, bueno, cabello que se le está cayendo. Entonces, es terrible, ¿no? Pero el niño está vivo. Solamente que no se mueve, bueno, no habla, perdón, pero sí se mueve y sí mueve la cabeza, pero no gesticula palabras. Y la tercera que te digo que es el vi y flora, la forma en que les afecta es de que ella, como les dije, lleva un mes que... No, no era un mes. No me acuerdo cuánto tiempo tiene. Porque supone que cuando pasa esto, el esposo está en iglesia porque lo van a velar. Entonces, si no, no lleva un mes. Entonces, a ella le afecta porque el marido regresa a la casa. O sea, el esposo no estaba en la morgue, estaba en iglesia esperando porque al otro día lo iban a ir a enterrar, ¿no? Y el marido regresa. Entonces, pues, ya se podrán imaginar lo que es que esta anciana abre la puerta y ve a su marido arrastrándose porque no podía caminar arrastrándose para entrar a la casa, ¿no? Pero el vi lo interpreta de una manera muy diferente. Para ella, como es religiosa, es la señal de que la llegada de Jesucristo está pronto y es el fin del mundo, ¿no? Ya saben, nunca faltan los típicos locos en estas historias. Entonces, es la manera como lo ve. Y su nieta, su nieta, que es todo lo contrario por ese aspecto. O sea, se entienden, pero ambas... Elvia es religiosa y la flora es como que un poco como rebelde, tiene ideas satánicas así extrañas. Entonces, para ella es como que es el principio del fin y pues va a haber caos y la vida al fin va a cambiar y es un cambio, ¿no? Algo diferente, ¿no? Ella lo ve de esa forma. Entonces, esas son las tres escenarios que nos van a ir contando y de lo que van a ir viendo página por página, cómo se va desenvolviendo esta historia. Y es todo lo que les voy a platicar. No les voy a decir más por qué, si no les arruinaría la trampa. Ahora pasemos a la parte de si me gustó o no me gustó este libro. Honestamente, descanse en paz. Yo, como les dije, en YouTube no hay muchas críticas. Solamente hay unos cuantos videos porque no hay muchos que hayan leído este libro. Pero en los blogs de internet, sí. Es un libro que no tiene muy buenos comentarios. Y yo creo que es porque posiblemente aquellos que lo leyeron son personas que son fanáticas del género de los zombies. Entonces, aquellas personas que son fanáticas de eso de los zombies que comen cesos o que persiguen a personas y agarran una habilidad increíble que siendo vivos no tenían. Pues obviamente que no pasa en este libro, ¿no? Entonces, probablemente es ese tipo de personas son las que criticaron mal este libro. Porque a mí me encantó. Es un libro que habla sobre la muerte. O sea, no es un libro de zombies. Es un libro que habla sobre la muerte. Que te va a mencionar mucho lo que es vivir cuando un ser amado se ha ido. ¿Cómo sería para ti si tú has perdido un familiar que te dijeran que regresó a la vida? Pero pues no regresó como tú lo conocías. Está vivo y sabes que una parte de él está ahí pero no todo su ser. No todo su ser. Está como que en un cuerpo descompuesto. No puede hablar. No puede hacer nada. Solamente como que se arrastra. ¿Qué harías tú, no? Es como que lo que plantea el libro. ¿Podrías soportarlo? ¿Estarías dispuesto a tenerlo contigo con tal de no perderlo otra vez? Creo que la familia principal que menciona esto son lo del abuelo y la hija. Que el abuelo se lleva a su nieto a la casa sin importarle cómo esté. Porque él adoraba a su nieto. Él te lo platican las escenas y son muy conmovedoras de él recordando cómo armaba estos juegos de Lego con él. Que comían tal cosa. Que el nieto se reía. O sea, te da unas escenas muy desgarradoras. Y de repente el abuelo dice y ahorita no se mueve. Casi ni parpadea. Se está descomponiendo. Pero está de regreso con nosotros. Entonces, básicamente ese es el tema del que habla el libro. ¿Cómo estaría la sociedad ante una situación así? Porque también mencionan la parte política. Porque el gobierno toma parte en esto. Al regresar los muertos a la vida, el gobierno no deja que regresen con sus familiares. Por cuestiones de infecciones. Para analizarlos. ¿Qué es lo que motivó que regresaran a la vida? Investigar por qué después de ese incidente, Estas dos mil personas regresaron a la vida, pero ya nadie más. Nos dan la noticia de que... Porque lo que tiene el libro es que nos presentan interludios donde nos dan anuncios informativos de las investigaciones de los redivivos que están investigando. Entonces, se nos plantea de por qué regresaron a la vida, por qué solamente los de tres, máximo tres meses. Y por eso el gobierno decide retenerlos como en un campo de concentración. Mostrándonos que en sí el gobierno tampoco estaría preparado para algo así. Nos haría creer a lo mejor que están haciendo algo. Pero, a ciencia cierta, no. No estarían preparados. Porque aquí tampoco yo sabía ni siquiera qué hacer. Porque es una situación muy difícil. Y, pues, viéndolo por el lado de que el gobierno sin hacer nada y no dejándoles ver a la familia, sus seres queridos. La familia queriendo verlos porque, pues, de alguna manera, pues, son sus seres amados. Y otra cosa también muy importante que se menciona aquí en el libro es una cuestión de que empieza a ocurrir algo extraño. Cuando hay muchos redivivos, los vivos, entre ellos, pueden leerse la mente. Ocurre este fenómeno extraño. No leen los pensamientos de los muertos. Se leen los vivos ellos mismos el pensamiento mientras hay muchos redivivos, ¿no? Entonces, todo eso se encargan de investigar. Entonces, básicamente, eso es lo que nos va a contar este libro. Sobre qué haría la sociedad, el gobierno y tú como persona ante una situación así. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué es lo que harías, no? Y yo cuando leía el libro, yo sí me quedaba analizando y pensaba y decía, pues, no sé. O sea, de ver, yo no sé si sería conveniente mejor que volviera a morir. A ver lo que, no, porque los redivivos no comen. O sea, no es de que se dan cuenta de que no se están regenerando, no se están sanando. O sea, siguen igual. Ni tampoco se están terminando de descomponer. Como que la descomposición se queda ahí. Ahí donde quedó. Ya no siguió continuando, pero tampoco mejora. O sea, entonces, es como que decir, vale la pena, vale la pena que sigan así. Entonces, si se dan cuenta, es un libro que te dejan pensando demasiado, demasiado, la verdad. Y pues, en cuanto a calificación, yo a Descansa en Paz, yo le terminé dando un 10. Un 10. Ahora, en cuanto al final, deben de prepararse porque el libro a mí se me hizo muy desgarrador al final. Es muy triste. Es un libro que cuando yo lo terminé, me quedé, lo terminé por la noche, me quedé recostado. Y estuve un rato pensando sobre el final del libro porque es demasiado triste. La verdad, yo creo que este es uno de los pocos libros así desgarradores que yo he leído. Entonces, el final a mí me encantó. Las tres familias tienen conclusiones. Las tres familias. Vamos a ir viendo cómo se presenta el argumento de los seres de estos que regresan a la vida y lo que van haciendo a lo largo de la novela. Pero también vamos a ver en qué concluye cada una de estas familias y qué es lo que decide hacer con su revivio. Qué es lo que pasa. Entonces, anímense a leer Descansa en Paz. Créanme que no se van a arrepentir. Si buscan críticas, como les dije yo en Google, no hagan caso. Vayan con la mente muy abierta. Si tú eres amante de los zombies, no vas a encontrar eso en este libro. En este libro no lo vas a encontrar. Entonces, sin embargo, quieres leer un libro triste que te hable y te plantee sobre la muerte, este libro. Yo jamás me había sentido tan presente en la muerte con este libro. Y ahora bien, también aquellas personas que acaban de sufrir una pérdida, no es recomendable un libro así porque es un libro que los va a deprimir más. Entonces, más que ayudarlo, quizá en el final sí les ayude un poco, pero mientras lo están leyendo, no creo que sea muy sano leer este libro por todos los temas tan tristes que toca. Entonces, se los recomiendo a aquellas personas que quieran leer sobre la muerte. La verdad, es un libro de 10. O sea, no se van a arrepentir. Y yo quedé fascinado con el autor. Entonces, imagínense, este es bueno, pero dicen que déjame entrar es mucho mejor. Entonces, vamos a ver qué tal me va con déjenme entrar. Y bueno, eso ya es todo por ahora con el segundo video. No tardando voy a grabar el tercero, que es el libro, como les dije, otro libro que venía leyendo durante el camino al llegar aquí. Entonces, espero les haya gustado la crítica y se animen a leerlo, porque de verdad no se van a arrepentir. Y bueno, eso sería todo por ahora, amigos. Los veo para la siguiente con otra gran crítica de otro autor. De ciencia ficción. Así que, cuídense y chao.